Hey, 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 yeah NCO No me estás sonando más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigos Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Vagoni Tu flow bastante cari All right Hermoso y continuitas Me gusta Y con esa sencillez Que asusta Sabes bien Cómo es que es Combi completa De cabeza A los pies Cinefex, mami Yo te entonó Te sube el piche Y te derrito el cono En mis historias Siempre te menciono Pa' esa reina Necesito un trono Cinefex, mami Yo te entonó Con esos besos Chica me emocionó Con tu cuerpo Y tu nivel Quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Inicio Inicio El futuro, bebé Y a tu llave Y buscador Amor, todos esos placeres Amor No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!